¡Coño! ¡Muchas gracias, J-Drag! J-Drag Chires, X100, 400 bits y vas con Tainted Lost contra Modern. Eh, 400 bits y siquiera juego Tainted Lost, pero Modern ya lo tengo hecho con el Tainted. Ya está hecho, de hecho, mirad. Eh, lo tengo aquí en la partida. Está con la musiquita. Me falta Megasatan, por ejemplo. Estaría bien ir a por... Joder, Oscar. Joder, Oscar. Ir a por Megasatan. El final verdadero también me falta, que sería... Estaría asequible hacer el final verdadero. Me falta la... ¡Coño! J-Drag Chires, X400. Ve a por Megasatan. Vale, pues iremos a por Megasatan. Hola a todos y bien... Uf, eso ha quedado muy youtuber piscinero, ¿no? Ahora mismo me tiro una piscina de bolas y me pongo ya a nadar. Increíble, ¿eh, esto? Hola, gente. Estoy grabando a Liza. ¿Qué tal, cómo estáis? Vamos a mirar al vacío y nos va a devolver la mirada. Mira esto. ¡Oh! Vamos a jugar con el Tainted Lost. Partida normal, sin mods, sin retos, sin nada. Vamos a hacer Megasatan, porque me han donado. Fin. Muchas gracias. Vamos a jugar Tainted Lost. Lo odio con toda mi alma. A ver, son divertidas las partidas con el Tainted Lost. A ver, aquí no hay biblioteca. Vamos a intentarlo. No prometo nada. ¡Ay, qué vuelo! ¡Oh, qué vuelo! ¡Qué bonito, eh! ¡Hostia, gameplay! ¡Ojo! Esto es para hacer reroll, ¿no? A lo que me toque. Esto me hace un reroll de los objetos, ¿no? ¿Esto era? ¿Era esto, no? Sí, ¿no? Voy a tirar el ojol y ya. Pues está curioso, ¿eh? Si vamos a Pactos y todo el rollo, estaría curioso. Pues podemos rerollear hasta que me toque Godhead o algo así. Vale. Vamos a mirar a ver qué libros hay. ¡Oh, Bookworm! ¡Ay, no! No me hagas esto. ¡No! ¡Banda, no! ¡El libro! ¿Por qué me haces esto? El libro está rotísimo. El libro con el Tinted Lost. No te hagas reroll con The Lost porque pierdes Holy Mantle. Nah, eso está cambiado. No le sabes al juego. ¿Me ha dado daño? Ah, claro, con su juego. Eh, me voy a llevar... Es que me tengo que llevar este libro. ¿Qué hago? Es que me tengo que llevar este libro. No, no, dímelo tú. ¿Qué hago? Es que... ¿Cómo no voy a hacer esto? ¿Cómo no voy a hacer esto con el Tinted Lost, compa? Es que no. No puedo. Me tengo que llevar esto. Aquí les pregunto. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Si me sale 4,5 voltios, he ganado. Bueno, tanto como he ganado, no. Pero que me va mejor en la vida y lo mismo consigo cosas, pues tal vez. Vamos con Bookworm ya, eh. Igualmente, voy a mirar el boss a ver qué objeto me da. Y si me da un objeto de mierda, lo rerolleo. Digo por darle algo de uso. Si me da la Skull bajo. ¡Ay, se me dieron la Skull! Roca marcada, lo sé, pero no me sirve de nada porque soy Tinted Lost. ¡Uh, Gemini! ¡Bueno! Pues ya estaría. Hola, compa. ¿Qué tal? ¿Cómo te va la vida? ¡No! Esto me lo tengo que llevar. Nah, nah, nah. Ya está, ya está, ya está. Vamos a por Megasatán, pero si me hago a Blue Baby, a mí ya me vale. Me voy con el libro, eh. Es que es el puto libro. Es que me tengo que llevar este objeto porque es buenísimo también. Nah, nah, paso del D4. Está muy bien, eh. Está el D4 muy bien para otra run. Para esta. ¡Buah! No sé. Verás que es Cursed Eye. Va a ser Cursed Eye, verdad. ¡Bueno! Velocidad. No me quejo. Me tengo que concentrar mucho, eh. No me pueden pegar. Sobre todo para los puzles. Cuando avance un poquito, para los puzles el libro este me va a venir increíble. Para poder ir directo a lo que necesito. Vamos a hacer ya el boss y me lo quito de encima. ¡Buah, Larry! ¡A melee! ¡Vámonos! Un orbital. No me vendría ni mal, eh. Ok, uno menos. Falta el otro. ¡Hala, ya está! ¡Eh! Vale. Para tirar bombas. Como mucho puedo tirar bombas a melee. Está muy bien el bug warm, eh. Sobre todo con lo que llevo. Pues ahí está el pacto. No vamos a entrar, como es lógico. A ver qué hay aquí. ¡Ah! Me tengo que llevar esto. ¡A ver! ¡Uh! ¡Daño! ¡Daño, daño, daño! Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Concentración, concentración. Perfecto. Nos la hemos jugado y ha salido bien, gente. ¡Eh! Lemon Party. No veo lo que es, es verdad. Pues me la voy a jugar y me voy a llevar un objeto, ¿vale? El que sea. Me voy a llevar un objeto. Me la tengo que jugar. Gente, voy a hacer una encuesta. Izquierda o derecha, ¿vale? ¡Ahí va la encuesta, gente! A ver qué es lo que sale. Izquierda o derecha. ¿Vosotros qué objeto creéis que es? Si es un objeto de mierda, os echaré las culpas. Y si es un objeto buenísimo, será porque yo confíe. ¿Qué os parece el trato? A mí me parece increíble. Ahí podéis votar. Votad arriba en el chat de Twitch. A la derecha está Pluto, dice. A ver qué ha salido. Nada, todavía no termina la votación. ¿Puedo votar yo? Voy a votar. ¡Pum! Votado. ¡Eh! Ha salido elegido el objeto de la derecha. En fin. Gente, ha ganado el objeto de la derecha. Verás que va a ser una puñetera mierda para tres minutos aquí esperando. Veréis, ¿eh? Veréis. Me lo voy a venir. Gente, el objeto de la derecha. ¡Uah! Un booster pack. ¡Holy card! ¡Uh! ¡Jodete, Edmund! ¡Jodete, Edmund! ¡Chupa! ¡Chupa pinga, Edmund! ¡Chupa pinga! ¿Y esto qué es? A ver, empress. Hierophant. No me sirve nada. Dead. ¿Y esto? Justice. ¡Eh! Ya podría haberle dado a la tienda, la verdad. No me quejaría. Pues me voy a llevar... He hecho ya el boss. Sí, vale. Pues nada, me llevo la holy. Ha tomado por culo. ¿Qué hace todavía el pacto? Pero no es tarde ya. Vete pa' casa. ¡Vete pa' casa, hombre! Este... ¿Esto qué es? Fingerbone. A ver. Fingerbone. Voy a buscar qué hace. Agrega la probabilidad de que al ser golpeado... Vale. Dejo de leer. Me quedo esto. Necesito bombas, eh. Me gustaría pelear con bombas. Sinceramente. Vale, una bomba. Y esto es... Esto es un objeto de mierda. Esto es lo que hace que lo tiras. Y tira así las lágrimas. Y luego las reconectas. Conforme disparas y lo vuelves a tirar. No es nada del otro mundo. La verdad es que es un poquito mierda. ¡PhD! Pues mira, me interesa. La verdad, voy a tirar una bomba aquí. Me los quiero llevar. Vaya, no me da. Podría haber utilizado la bomba ahí. Ah, mira, me da. Me llevo PHD. Me viene muy bien PHD, la verdad. Ala, me llevo el objeto. Better pills y better items. A ver si me salen los de tiers up y todo el rollo, ¿vale? ¡Bombas! Bien, 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 bien. A ver qué hay. ¡Majimurrum! No. Mira, más bombas. Y esto es bad gas. No me interesa. Nada, es la rota. Aquí hay píldoras. Y esto es bolso of steel, que no me sirve. Esto es speed up. ¿Está bien? Y esto es drowsing. A ver qué es. ¡Pip! Bueno. Vamos a pegarle al tonto este. Ahora cuando salte me tiro esto. Vale, perfecto. Y me quedo a melee. Muérete, tonto. Este no tiene tampoco unos patrones muy difíciles, ¿vale? Pues perfección y velocidad de ataque. Perfecto. Vale, pues esto ya estaría. Nos vamos al siguiente piso, ¿va? Más bombas. Perfecto, perfecto, perfecto. Me gusta un montonazo pelear con bombas porque casi todos los primeros jefes de... Bueno, los jefes de los primeros pisos... ¡Me quitaron las... ¡Oh! ¡Puto! Me quito la holy, gente. Me la quito, me la quito. Pues a ver ahora dónde encontramos otra. Pues ya he gastado el booster pack. ¡Forget me now! ¡No puedo! No me lo puedo llevar. No puedo llegar al forget me now. Ahora que esto me lo voy a comprar. ¡Hombre! ¡Battery pack! No está mal. Y voy a ver si puedo sacar el objeto de la derecha también. Es otro objeto más. Vale, yo voy a ver qué es esto. ¡Skullbag! Lo de los trinkets. Ah, tampoco está tan mal. Ojalá hubiera sido Skullbag, ¿eh? Como hubiéramos repetido el piso. Vale. Esto hay que intentarlo. Momhill. Bueno, pues... Es una puñetera mierda. Pues para balear. Lo típico. Ay, no tengo más bombas. Seré tonto. Pensé que tenía muchas bombas. Se me ha olvidado. ¡Uy! Casi me da ahí. Casi me da ahí. Vale. ¡No! Me la quitó. ¿Me mata? ¿Me mata? ¿Me mata? ¿Me mata? ¿Será este el fin del hombre araña? ¿Me mató? ¿Me matará? Yo confío, ¿eh? ¿Me matará? Vale, lo maté. Todo por un objeto de mierda, ¿eh? Pues vamos a buscar el boss. Pero estoy acojonadísimo. Me voy a llevar una carga de la batería de aquí, por si acaso. Pero estoy acojonadísimo ahora mismo. Yo no puedo estar así al borde de un infarto todos los días. De verdad. Me tenéis frito. Voy a tirarme esto. Vale. Ya podría ser una jolicard, ¿eh? Tacones hacen daño por contacto. ¡Ah, cierto! Es verdad. Oye, no es mal combo. Es verdad. El tacón como que lo pisa. Hace la de la Dimitrescu. El tacón pisa al enemigo. Entonces, si me vuelvo vulnerable, lo puedo pisar. Y le puedo hacer daño, ¿eh? Oye, no está nada de mal el objeto. En realidad no está mal, ¿eh? Parecía tonto cuando lo intercambié por un saco de patatas, pero al final va a ser hasta útil. Vale. Aquí está el boss. ¡Vaya! ¡Double trouble! Pues... ¡Double hostia, que te voy a meter ahora! Espérate. Ahí te llevas una bomba. Pa' ti, bro. Pa' que lo goces. Lo pisé. Se la hice. ¿Vale? ¿Vale? Perfecto. Esto no sé qué es y lo pillaré después. ¡Ay, que no tengo bombas! Que no tengo... ¡Ay, que soy gilip... No tengo bombas para poder pillar la llave. ¿Esto qué es? ¡The mine! Coño, no está mal. Y ahora no puedo entrar otra vez. ¡Mont Pearl! ¡Pfff! Yes mother. ¿Para arriba? Me voy a tirar aquí esto, ¿eh? En cuanto salga. Ahí. Verás que no lo voy a poder aprovechar. No le hace daño, ¿no? Creo que salen solamente los enemigos normales. Creo que me van a matar aquí, ¿eh? Puede ser, ¿eh? Vale, pues no. ¡Amarilla! Bumbo. Restock. Tócate el nabo. Vale, tienda de mierda, ¿eh? Con un restock encima. Vale. Esto es el piso 5. Vamos a hacer este boss. Ok. Me tiro esto y le doy con el cuchillito. Oye, pues... A la ruleta, ruleta, no está nada mal, ¿eh? Estos son tiers. Voy a entrar aquí. Un fallo y muero, ¿eh? Patrones, no sé qué. ¿Para qué es la corona? Te duplica el daño. Doble de daño. Bueno, me puede salir pacto en las siguientes, ¿vale? No voy a intentar siquiera hacer el resto. Me voy a ir. No lo puedo intentar. No me lo puedo permitir. ¿Y aquí qué hay? A ver. La jeringa de Spoon. Eso hay que pillarlo. Me baja el Shot Speed, eso sí, ¿eh? No me gusta nada que me baja el Shot Speed. Me gustaría que estuviera uno. Pero eso es Speed Ball, ¿no? Eso me subía el Shot Speed, si no me equivoco, ¿no? Si tuviera autoapuntado ahora mismo, estaría mucho más cómodo, la verdad. Vale. Bad gas. Pues me lo voy a tirar, la verdad. Vale, vamos a hacer esto. Pillo Speed Ball. Ahí está. Voy a... Voy a focusear a este, que es el más complicado en sí, ¿vale? Vale. Se ralentizan. Ahí. Perfecto. Este no le puedo pegar, ¿no? Efectivamente. Está bien el Draw, ¿sí, eh? Me ha venido bien, la verdad, para este. Vale, perfecto. Vale. Estoy jugando lo mejor que puedo, de verdad, ¿eh? Gracias. Estoy fatal. Ok. Vamos. ¡Uh! ¡Suerte! Venga, va. ¡Me va a dar un infarto, de verdad! A ver qué hay aquí. Algo útil, por favor, rezo. Bueno. Es un orbital que es un escudo. No está mal, ¿eh? No me quejo del todo. ¿Y aquí qué hay? ¡No! ¡Qué gracia, eh! Voy a comprar esto, ¿vale? Y voy a ver si me da una... ¡Ah, es verdad que tengo restock! No me acordaba. Estos están bien, ¿eh? Powerpill. ¡Powerpill! ¡Powerpill me lo llevo, eh! ¡Powerpill está muy bien! ¡La cara! ¡La cara! ¡No puedo! Esto es otro Powerpill, coño. De hecho, necesitaría las monedas. Estoy forzando... Estoy forzando por encima de mis posibilidades, la verdad. Lo bueno es que... Las monedas me están dando como el doble y tal. Entonces, esto me puede dar una... Me puede dar bombas y puedo seguir intentando hacer esto infinito. Esto me puede dar igualmente, ¿no? Una... Una holi. Digo yo, esto me puede dar una holi, ¿no? Estamos en una tensión, tío. Que no debería ser... ¡Mierda, lo compré! Mira que lo sabía. Mira que sabía que lo iba a acabar comprando, tío. Como forzado. Pues me voy a ir así. Podríamos hasta haber roto la run de alguna manera. En fin, esto ya es en mamá. Os leo por si se os ha ocurrido algo, pero... ¡Uf! ¡Casi! Hostia, lo que le he metido, ¿no? Vale. Vamos para arriba. Me llevo la Polar, eh. Lo que le he metido a mamá, eh, en un momento. ¡Vaya! Gracias, Delirion, hijo. Ha estado gracioso. Vale, nos vamos con la llave. Ya tenemos la llave. Delirion está gracioso, la verdad. Pero bueno. Y ahora, a sacar llaves. Esa es otra, eh. Necesito llaves. Vale. Por lo menos ya sé para dónde es, exactamente. ¡Ah! No puedo. No vale la pena, ¿no? ¡O sí! Me ha devuelto la llave, eh. Vale, me ha devuelto la llave. Y me ha dado una bomba. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! Vale. Me ha dado dos bombas. Este pega ya un huevo, eh, el cabrón de bumbo. ¿Cuánto? Espérate, voy a mirar cuánto pega. Hace 2,5 por tick. No es mucho, pero no está mal. Y dejará una bomba activada. Esta bomba es propia de él y no gastará la bomba que tenga Isaac. Ni tampoco recibirá ninguna sinergia. Y luego no evoluciona, pero me da recolectables. Vamos, que suelto una bomba y lo mismo me mata. Vale. Y a la moneda, dame... ¿Te imaginas que el bumbo me suelta una jolicán? Me parto la polla. ¿Te imaginas que me suelta una... Mira, míralo. Qué guarro. Ahí está la bomba. Vaya, grid. No veo. ¡No! Creo que no me lo tienen. ¿Por qué no me lo tienen? ¿Por qué? Salax28 quiere ver a todo el mundo spameando F en el chat. Hasta aquí la run. Espero que os haya gustado. Hoy es un día triste para todos. Yo confiaba en bumbo. Y bumbo... Parece que no confío lo suficiente en mí. Me burlé de grid. Lo dije. Me burlé de grid y me la devolvió. Me ha hecho daño en el orgullo, en el alma y en una parte debajo del bazo que no sé exactamente cómo se llama. Hasta aquí queda el vídeo. No puedo más. Adiós.